Estamos disfrutando, viviendo, la España que soñábamos en el año 2018. Pero Pilar, ¿de verdad esta es la España que soñabais? Los precios y las hipotecas por las nubes, la deuda del Estado batiendo récord por exceso. Con mayor presión fiscal que en 2018 con la subida de 69 impuestos. Bajada de 7 puntos en el índice de corrupción y transparencia. Estamos peor en violencia machista, tenemos más ocupación y más inseguridad. Puigdemont y Bildu presumiendo de tener chantajeado a Sánchez. En la sanidad siguen sin cubrir las plazas del MIR. Récord en destrucción de empresas, líderes de paro y de pobreza infantil en Europa. Y cuarto país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. Está claro que las familias españolas son más pobres que en 2018. Aquí ya sabemos quiénes son los únicos que están mejor. Lo que para el PSOE es un sueño, para los demás es una pesadilla. Y de las malas. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callen. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí y solo aquí nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Amigos, la verdad que la situación que estamos viviendo es una situación inaudita en una democracia. Con un presidente más parecido a un dictador bananero que a un presidente de un país occidental normal. Pedro Sánchez, que ayer dijo que iba a reflexionar cinco días, para si se iba, para si no se iba, para quedarse. No se sabe todavía. Se reunió con su núcleo duro y parece que lo que están indicando determinadas fuentes es que Pedro Sánchez quiere reforzarse. Quiere reforzarse durante estos cinco días para intentar darse un autogolpe bolivariano. ¿En qué consistiría este autogolpe bolivariano? Pues lo están viendo ustedes en los medios de comunicación. Por un lado, ya han salido en tropel todos los sanchistas, alcaldes, repitiendo lo mismo, como monos, como loros. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sánchez, quédate. Guerra civil. Sánchez, quédate. Guerra civil. Por otro lado, amigos, tenemos, como ya hemos dicho, a los medios de comunicación que están diciendo que Sánchez, ante esta trama, tiene que tomar el poder. Ojo, que tiene que tomar el control de los jueces y el poder judicial. Lo están diciendo ya públicamente. Y por otro lado, lo que estamos viendo es, pues bueno, una oposición que parece, que parece, que empieza a hacer algo, pero un poco titubeando. Tiro por aquí, tiro por otro lado. En definitiva, amigos, declaraciones brutales, por ejemplo, la de Pachi López, haciendo el famoso grito de no pasarán, que hacía la comunista, la pasionaria. Esa que decía que prefería matar a 100 inocentes antes de que quedara un fascista vivo. Sí, esa que luego la homenajearon en el Congreso de Diputados. Una espía de Stalin. Sí, esa que cogía y dijo a todos los del Frente Popular que quedaran aquí en Madrid resistiendo, pero ella se marchó y luego los dejaron aquí a todos tirados. En definitiva, una situación complicada. Pero, ojo, está la teoría del golpe bolivariano de Sánchez, del golpe del vitivismo y de lanzar a la gente a la calle. Y, lógicamente, dar un autogolpe para ratificarse ante la opinión pública. Pero luego están otras teorías que son igual de factibles. Y luego las veremos. Porque si Sánchez el lunes dimite, no va a ser porque quiera, sino porque la porquería le llega hasta aquí, directamente. Y lo que la gente nos está dando cuenta es una cosa muy, muy importante. Sánchez no ha montado todo esto porque su mujer, se han iniciado dirigencias contra su mujer. Que, por cierto, ya han salido los fiscales y han dicho que van a desestimar la causa. Claro, ¿de quién depende la fiscalía? No, no. Sánchez no salió ayer con esa carta por este tema. Sánchez sale con esa carta por otro tema más importante. Y es la información que los servicios secretos franceses remiten al CNI y al juez de la Audiencia Nacional. Y luego veremos esa información en qué puede consistir. Porque eso es clave para que Sánchez se vaya. Un tipo que tiene en sí metido el ADN bananero, el ADN bolivariano, el ADN marxista, el ADN de dictadozuelo, no se va así por las buenas, sino porque hay algo muy gordo que le echa de la Moncloa. Pero ojo, que mientras pensamos si se va, si no se va, la estrategia del Partido Socialista está servida. El señor Zapatero, llamando a la movilización, llamando al enfrentamiento civil a las calles, a los militantes socialistas para saltar al sátrapa de la Moncloa. Diciendo que no van a permitir que la ley actúe, que el Estado de hecho actúe, porque ahora mismo el poder es totalmente socialista y la democracia no puede existir. Y por eso hay que movilizarse al estilo Chávez para tomar el control del país. Escúchenlo. Entonces, la única manera que podemos, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público, un debate público que afecta a la sociedad en su conjunto y a la democracia y a nuestras instituciones. Entonces no nos podemos quedar quietos, eso es lo que hay que hacer, movilizarse, opinar, expresarse y afirmar los grandes valores democráticos. Al Partido Popular no merece la pena, lo que no merece la pena es lo que hacen ustedes. No merece la pena insidiar todo el día, insultar, descalificar, deslegitimar. Eso es lo que no merece la pena. Nunca les va a merecer la pena, aunque lo ganan en el poder, se lo aseguro. Se lo tienen directamente amenazando, insidiar, descalificar. Pero si los que insidian y descalifican son ellos, día sí, día también. El hombre del 11M, el hombre de los trenes, el hombre de goma 2, eco y vale ya. El hombre que tiene que dar también tantas explicaciones, amigos. ¿Quién nos iba a decir, Zapatero, que arruinó el país? Que arruinó el país. ¿Cómo lo arruinó? Que luego se ha convertido en un agente de una potencia extranjera, que ahora sea la mano que mece la cuna del gobierno de España. ¿Es que no tenemos memoria o qué? Parece que tenemos memoria, pero este tipo es un tipo muy peligroso y está lanzando a las calles a la gente. Y ojo, que todas las hordas socialistas han salido con el mismo mensaje. Atención, María Jesús Montero, la que puede ser la próxima presidente del gobierno, diciendo que la campaña contra Sánchez no se puede consentir. Escúchelo también. Yo creo que en este momento el importante es él. Y por tanto, más allá de que la reflexión es compartida, yo creo que la reflexión nos ha llevado a todos a pensar a propósito de qué está ocurriendo y no darle normalidad al barro político. Yo creo que lo más importante de esto es que yo quiero que los ciudadanos sepan que el barro político es lo que se ve, que hay miles de personas que estamos trabajando 24 horas al servicio de los ciudadanos, que eso no se escucha, que eso no se pone en valor y que esto no es la política. Esta es la peor política, la peor manera de hacer política, que no va en relación con nuestros valores, que va mucho más en el sentido de que aquí estamos para prestar un servicio porque los ciudadanos han decidido en las urnas que estemos aquí y el que no acepta, el veredicto de las urnas, lo que está desde el primer día en una estrategia de deslegitimación de este gobierno, también de las instituciones a que hemos escuchado que el Tribunal Constitución... Pues ahí tenemos. ¿Se acuerdan de esta tipa que fue la que era consejera de Hacienda cuando los eres? La que arruinó Andalucía y la que está arruinando España, la que nos está machacando. La que no podemos estar en el fanco político. La que anunció que ya tenía los datos, la prensa, ya ha sido publicado por la prensa los datos del novio de Ayuso. Lo anunció antes de que saliera la prensa. Claro, está la Diana, esta mujer, está detrás de las filtraciones. La que estaba detrás de todos los contratos de la trama a Coldo, porque era Hacienda la que estaba detrás y la que organizaba los contratos de la trama a Coldo. Que, por cierto, los auditores decían que esto no tenía muy buena pinta, pero ya seguía. Y esta va a hablar de fango político. Esto es increíble. Mientras tanto, ¿qué hace la oposición? Pues hoy Feijóo ha hecho una rueda de prensa, bueno, ha dicho cosas relevantes, pero parece que hay que pincharle, que hay que pincharle para sacarle sangre. Vamos a escucharle. Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de la lawfare, indistinguible de sus socios. Siento decirle que o se equivoca de país o se equivoca de momento. En España nadie está al margen de la ley. Se apellide como se apellide. Ni los españoles aceptan dobles raseros. Ni parecen dispuestos a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie. Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. No tiene principios sólidos, ni proyecto político, ni presupuestos generales. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos. Pues ahí lo tenemos. Como que no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por adhesión. Pero ojo, lo que ha dicho Fijó que es muy importante. Es que lo que está montando el Partido Socialista y lo que está haciendo que la gente vaya a las calles y vaya al enfrentamiento civil, amigos, es porque dicen que hay una trama. Ojo, lo de la trama Coldo, lo de la trama Begoña, lo de las tramas Dama, la trama Ábalos, dicen que hay una trama, que hay una trama judicial para acabar con el gobierno. Esto es increíble. Son los pájaros disparando a las escopetas, amigos. Son los pájaros disparando a las escopetas. Y es que lo vemos siempre. Los mismos que hicieron el genocidio de Paragüellos, ahora reclamando las fosas y renegando de la guerra que provocaron ellos. Es que ya está bien. Y por no contar la verdad, por no decir las cosas como son, estamos ahora donde estamos. Estamos al borde del precipicio con un tipo muy peligroso que puede llevar al país a un conflicto civil, lo estoy diciendo. Y si no lo lleva ahora, sus cosas, lo que está haciendo, no va a llevar a un futuro. En Cataluña, en las vacongadas, donde sea, amigos. Pero mientras tanto, ¿qué ha dicho la señora Ayuso? Que ha estado un poquito más crítica. Pues que esto, Cacho Sánchez, tiene truco. Y que el lunes nos dará una sorpresa. Esperemos que la sorpresa es que se vaya. Escuchen, Ayuso. Bueno, siempre pienso que lleva truco, como todo lo que hace el presidente del gobierno, evidentemente. Y como siempre que no le dan las cartas, le da una patada al tablero, pues pensé, no sé dónde está ahora mismo este cambio de rumbo, pero sí sé que es lo que busca, que es confundir, embarrar, y en este caso victimizarse, ¿no? Para, sobre todo, para promover sentimientos, sobre todo entre su gente, ¿no? Y esa sensación y ese sentimiento de agravio. Y entonces, según fue pasando la tarde, y lo fui comprendiendo todo, aquí en Valladolid ya empecé a... Pues ahí tenemos, amigos, ese sentimiento, quiere crearse un sentimiento de victimismo para movilizar al pobre ignorante socialista que vean que la derecha está dando como una especie de golpe de Estado por medio de los jueces y él salir, dar un golpe de Estado y tomar el control de la situación. ¿Eso pasará? Sánchez actúa al estilo bolivariano. Solo pasará si lo que ha venido de Francia, amigos, es más grave de lo que creemos. Y como siempre les digo, no se pierdan este programa porque con nosotros hoy van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el ministro Margallo. Junto a José Manuel García Margallo estará también nuestro querido Gabriel Araujo. A que se le une Aitor Gisasola. Junto a Aitor, nuestro doctor de cabecera, el doctor Jara, David Gómez. Y también estará con todos nosotros el periodista más valiente del Congreso, don Vito Quiles. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en la TDT de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, puede comprarse un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi y bajarse la aplicación. En Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y como ya saben todos ustedes, desde el 1 de marzo, nos pueden ver en toda Hispanoamérica a través de TV Libertad, de las cableras a través de TV Libertad. Y nos pueden ver desde los grandes lagos hasta la Patagonia. Recordarles redes sociales, pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Y como siempre, un abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros que nos están viendo en estos instantes. Y cómo no, pueden mandarnos los mensajes de WhatsApp, al teléfono que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar porque la situación es increíble. ¿Qué va a pasar el lunes? Hay dos grandes teorías. O tres grandes teorías. Aquí se las vamos a decir. Está la primera teoría de Pedro Sánchez, que iba a debilitar y va a utilizar estos cinco días para, atención, intentar llegar a un acuerdo, tanto con la oposición como con los jueces, de que él se va, pero que no sigan los procesos contra él. Esa es la teoría que tendría un fondo de que hay tal contexto judicial contra él que saldría totalmente atropellado. Y el lunes tendría que dimitir por esa teoría que además haría un aderezo de que hay una trama judicial contra él y no puede seguir. Está la teoría del autogolpe. Se lo hemos explicado un poquito antes. ¿Pues qué decide? Pues directamente decide acorralar a la oposición, justificar su represión y coger el respeto de los suyos. Y además intentar controlar los poderes que no están controlados, como los pocos jueces libres, amenazándolos, las empresas independientes y la oposición. Si esto sucede, pues estaríamos casi ante un autogolpe bananero al estilo Sánchez. Y el lunes Sánchez diría que va a seguir. ¿Por qué? De esa forma saldría reafirmado, tendría a sus hordas en las calles, a todo el mundo movilizado y encima, pues lógicamente a todos los partidos, al PNV, a Junts, Esquerra, etcétera, pues totalmente adheridos a Sánchez como diciendo que se nos va el chollo, quédate, sujetenlo, que no se nos vaya porque si no, no conseguimos las cosas que estamos consiguiendo. Estas son teorías que pueden pasar, pero ojo, que hay una tercera teoría. Hay una tercera teoría, amigos. Ustedes saben, porque se lo hemos explicado aquí, bueno, primero, que Sánchez y Israel son enemigos declarados. Eso lo saben ustedes. Ustedes saben que Sánchez está haciendo apología del reconocimiento del Estado palestino. Ustedes saben que el gobierno de Sánchez ha llamado genocidas a Israel, que le ha llamado la atención en público hasta Netanyahu y que ahora mismo Sánchez es enemigo público número uno de Israel. En ese contexto vamos a explicarle la información que llega de Israel a los servicios de inteligencia franceses. Una información sobre el famoso caso Pegasus que puede ser determinante, que puede ser la clave de esta carta de Sánchez. No que abren dirigencias contra su mujer. No, 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 no. La clave puede ser los datos que se le robaron a él que robaron a gran parte del gobierno y ya no son los datos que robaron a él porque con el Pegasus se puede meter en todos los teléfonos que él contactaba. Ahí puede haber maravillas. Ahí puede haber un enjambre directamente lo que puede haber. Y ojo que la información que los servicios secretos franceses se remitieron al CNI y que ya tiene el juez de la audiencia nacional puede ser una información brutal que cambie la historia de España y cambie la opinión de Sánchez de seguir o no. Porque estamos hablando que esa información aportada a los franceses de momento es un misterio. Pero a lo mejor no es tan misterio porque imagínense que en esa información hay un escándalo sexual en las saunas gays de su suegro por ejemplo. Imagínense que detrás de esa información que estaba en los teléfonos descubrimos todo presuntamente imagínense porque todo es un misterio descubrimos quién es la X de la trama de las mascarillas. ¿Se lo imaginan? Esa trama la X de la trama de mascarillas que pasaba por Moncloa y luego se enderezaba por Ferraz y terminaba en muchos ministerios. O en esa información podríamos saber quién está detrás de los atentados del 11M Zapatero. ¿Te imaginas Zapatero que nos enteramos por esa información quién es el que está de los atentados del 11M? Pues también podríamos saber datos muy jugosos de los negocios de Begoña Gómez de los negocios no apropiados de Begoña Gómez en España y en Marruecos. ¿Se lo imaginan? O también podríamos saber en ese pendrive ya que hemos hablado de la trama de la coldo de comisiones de los negocios poco apropiados de Begoña pues también podríamos averiguar mejor en ese pendrive la verdad de los 39 vuelos sin justificar a la República Dominicana a ese lavadero de dinero que se llama República Dominicana. Y cómo no a lo mejor detrás de ese pendrive sabríamos la verdad de Desi Rodríguez aunque ya prácticamente la sabemos. que el ministro Marlaska presuntamente prevaricó que el ministro Ábalos prevaricó que Coldo prevaricó y que Guardia Civil y Policía de los marlascones pues prevaricaron. Esa es la verdad que puede haber detrás de todo eso y eso puede ser el punto decisivo amigos lo repetimos puede ser la clave de la decisión del lunes. La venganza de Israel se sirve fría y esto puede ser la venganza de Israel a tanta a tanto ataque y a tanta infamia. Y recuerden amigos que no les engañen los que dicen que se van y luego no se van que no les engañen porque mienten más que habla y como siempre digo la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a seguir amigos vamos a seguir después de este editorial un editorial donde hay muchísimas variantes que ustedes pueden elegir pero una de esas tres cosas está pasando en estos momentos esperemos que sea la última. Vamos a continuar porque dice el volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto dice no tenemos ni idea de qué hará veremos pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor García Margallo ¿cómo está usted? Buenas noches pues recién llegado de Estrasburgo en donde he venido con todos mis compañeros de todos los colores políticos y como es obvio no se hablaba de otra cosa que de la famosa carta y se hacían especulaciones muy varias sobre lo que puede ocurrir el lunes. Bueno Pedro Sánchez es verdad que dicen que hay algunas teorías que hablan que es una estrategia muy inteligente pero lo que sí ha provocado es que esto sea una noticia a nivel mundial que todos los periódicos del mundo estén hablando de la mujer de Pedro Sánchez en América en Europa etcétera y que algo que él más o menos lo está haciendo algo local se ha convertido en noticia mundial y la gente está incluso todavía más sorprendida a pesar ya de las noticias que le llegan sobre él ¿no? Bueno es que esto es absolutamente insólito en la política mundial ha habido dimisiones de muchos primeros ministros pero se han anunciado en el mismo momento en que se ha votado la decisión lo que es nuevo es anunciar que se va a pensar si se dimite y fijarlo en un plazo de cuatro días ¿por qué cuatro días? supongo que lo que se intenta buscar es una movilización de los militantes socialistas una llamada una llamada de colaboración una apelación a la colaboración de los socios cosa que no me parece difícil porque cada uno tiene pupitre y no saben lo que puede pasar si Pedro Sánchez se va y lo que me parece una victimización del presidente intentando mostrar un lado humano que hasta ahora nadie había sido capaz de ver y lo que me parece más peligroso del todo es un intento de desprestigiar las instituciones de la democracia liberal española porque aquí en el fondo de la cuestión si se deja funcionar al Estado de Derecho las cosas son mucho más sencillas hasta ahora lo que ha habido es una denuncia ante la oficina de colisión de intereses diciendo si había o no había habido una colisión de intereses cuando el presidente y su gobierno han aprobado unas ayudas a determinadas empresas en las que al parecer insisto al parecer habría participado la mujer del presidente o habría favorecido o aconsejado que se concediese eso es lo que hay que investigar eso se hace por ahora la oficina ha dicho que no había causa hay un recurso que se llama de alzada ante el ministerio del que depende pues estamos un órgano administrativo no lo olvidemos y si eso si el recurso de alzada también ha rechazado se abre la vía jurisdiccional probablemente la contención es amistad eso lo norman pues que siga su curso y veamos o no veamos si hay colisión de intereses lo segundo que ha habido es una comisión de investigación o dos comisiones de investigación una en el Congreso y otra en el Senado las comisiones de investigación es un instrumento absolutamente esencial una democracia liberal el Parlamento tiene dos funciones hacer leyes y controlar al gobierno y en esa comisión de investigación a esa comisión de administración tienen que acudir todos los ciudadanos por tanto si esa comisión de investigación por cierto todavía no ha sido llamada la mujer del presidente pero considera que hay elementos que aconsejan que comparezca pues tendrá que comparecer y explicar lo que lo que ha pasado que es por ejemplo lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso que quiere que quiere hacer la tercera vía es la vía jurisdiccional aquí hay una denuncia de manos libres y que yo sepa no hay ningún texto legal que diga que las organizaciones de extrema derecha no están legitimadas para presentar denuncias a los tribunales pues esa denuncia que la vea el juez y que siga su procedimiento por tanto esto parece que no tendría más aire no tiene más el problema es saber qué es lo que el presidente sabe o cree saber de lo que puede haber de lo que puede venir estaban ustedes hablando de Pegasus y aquí lo único importante lo único que no se ha dicho es que el juez archivó las investigaciones sobre los pinchazos al presidente del gobierno al ministro de interior al ministro de defensa no estamos hablando de temas menores porque Israel no estaba colaborando y decía el juez que la única vía que quedaba era la vía diplomática probablemente lo más exacto sea requerir al ministerio de asuntos exteriores para que pida esa información en su deber de colaborar con la justicia y si no lo hace si no atiende ese requerimiento pues habría que ver cuáles son las consecuencias jurídicas porque su deber su obligación es hacerlo y cuando un órgano administrativo no cumple con su obligación pues estamos hablando de otros temas yo creo que más que especular hay que hay que seguir el estado de derecho la normalidad democrática eso es la normalidad no ponerse nervios señor margallo eh le voy a leer una última noticia la carta de sánchez más que una reflexión es un desafío vamos a ver es una carta que yo creo que tiene varias partes tiene varios mensajes uno es la victimización eh es decir ya eh la oposición está rompiendo todos los límites hace algo que según ellos no se había hecho nunca cosa que no es verdad que es eh entrar en el círculo familiar el círculo familiar en este caso se entra porque se supone que la mujer del presidente ha tenido conexiones económicas con empresas que se han beneficiado de las ayudas del gobierno que preside su marido nada más no tiene nada que ver si está enamorado o deja de estarlo eso eh la verdad es que es un tema muy menor aunque pueda ser muy emotivo en una serie televisiva por las tardes ¿no? Lo segundo que hace es eh es desprestigiar a todas las instituciones es que habla todas las instituciones políticas económicas sociales es que habla de una conspiración mediática amparada por la derecha económica y arropada por la derecha política y he visto al ministro Boloñas hablar de la jauría que persigue al presidente bueno aquí insisto lo que hay es poner encima de la mesa algunos hechos de los cuales han ustedes hablado y que nadie ha explicado es decir qué pasó en barajas eh con un avión que llega que no puede entrar en Schengen que se queda en las pistas que desembarcan unas unas maletas que no son que no son inspeccionadas por la seguridad etcétera y a dónde va eso para qué porque está allí eh ábalos y no está el ministro de asuntos exteriores o algo del ministerio que es el que corresponde a recibir a una vicepresidenta de un gobierno extranjero todo eso hay que hay que hay que verlo hay que hablarlo y hay que investigarlo con absoluta tranquilidad y con la garantía de que en un estado de derecho eh los procedimientos se siguen y la justicia es imparcial y eso es lo que esta carta está poniendo de realidad una declaración de un presidente terrible el presidente cuando sin que nadie le hubiese preguntado dice yo a pesar de todo creo en la justicia española pero como que a pesar de todo cree el presidente del gobierno de la justicia española mire usted si hay jueces porque he oído también a una diputada socialista decir que qué curioso que el juez que tiene la denuncia de manos limpias tiene amistades con el Partido Popular oiga si usted cree que no es imparcial lo recusan y si no lo han recusado y creen que la sentencia que adopte no es imparcial le acusan a ustedes de prevaricación pero no pongan en tela de juicio a toda la justicia ustedes tienen los medios para que la justicia sea imparcial y tienen el deber de garantizar que sea imparcial porque si no los ciudadanos pierden la fe en la democracia está utilizando la fiscalía de una forma absolutamente clara es decir estamos viendo por ejemplo la famosa querella de la pareja sentimental de Ayuso que el fiscal quiere que no se investigue eso pero ¿cómo se va a investigar? la ley general tributaria y las leyes procesales penales establecen que esas cosas están bajo secreto si alguien ha violado ese secreto tiene que responder porque esto no es un tema menor es que todos los ciudadanos estamos indefensos si no se garantiza que las autoridades públicas autoridades de poder público cumplen con la ley los primeros y no se utilizan como arma ofensiva contra la gente que no les guste eso lo han puesto también en tela de juicio por no decir como han puesto algunos medios como no digan dueñas que se está cuestionando todo para que cualquiera cosa que venga después sea minimizada y sea contemplada como un juego político sucio torticero es decir todo lo contrario a lo que hay que hacer en democracia el gobierno tiene que ver por el buen nombre de España pues señor margallo como siempre un placer tenerle aquí reciba un gran abrazo muy bien pues muy buenas noches buenas noches descanse usted gracias y amigo vamos a continuar vamos a continuar porque con nosotros está el doctor don juan juara buenas noches don juan buenas noches ahora que magníficamente lo ha explicado el señor margallo la situación política ha hecho un análisis yo creo magistral un editorial sí señor totalmente bueno sin ánimo de redundar al calor de la noticia de estos días es algo inaudito insólito no suele pasar que durante cuatro días dejes al país en un impas donde no sabemos si este hombre mañana hay una crisis está o no está o no sabemos si va a usar el falcon o no si vamos a ir a dominicana o no o estamos arreglando el papel pintado del piso de donde lo tengan o sea realmente es todo un poco bolivariano venezolano con todo mi respeto hacia ese hermosísimo país pero pero muy muy casposo no tiene ningún sentido si te quieres ir te vas no hagas chantaje emocional yo se me han venido muchas cosas a la cabeza pero pero yo creo que hay dos que a nuestra audiencia le va a gustar por un lado me voy a la exnovia de Jordi Puyol Ferrusola una señora María Victoria Álvarez que es la que canta la gallina y pone a la familia Puyol boca abajo durante décadas aún hoy no se han recuperado de todo lo que esa señora cuenta yo creo que Pedro lo que teme es lo que pueda contar Begoña o al revés nunca se sabe voy a leer la siguiente que casi es una una pregunta dice Pedro Sánchez deslaza un órdago para cerrarse al poder con su amenaza de dimisión señor Jara muchas veces cuando uno juega al Murs y se lanza de echar un órdago tiene dos pitos y está jugando a la grande y en este caso cree usted que Sánchez está echando un órdago para preparar una especie de autogolpe o es que hay información que puede venir de ese del sistema de lo que se ha descubierto del sistema Pegasus que puede ser de tal gravedad que le tumbe vamos a ver yo creo sinceramente que cuando él abre la posibilidad de marcharse es porque lo está sopesando seriamente no sabemos cuál es el precio de irse o de quedarse él puede amenazar con todo lo peor y sabemos que es capaz de lo peor lo hemos visto todos estos años a poco que hayamos estado pendiente de la actualidad política pero también es verdad que a lo mejor está comprando paz judicial para dentro de dos tres años cuando esto empiece a estallar en serio y en fin por acoblar un caso escandaloso para el PSOE como el ERE con 700 millones de euros defraudados a la Hacienda Pública Española pues han tardado nueve diez años en esclarecerse los hechos es decir realmente la justicia española es eficaz a pesar de la politicización que hay en muchos estamentos pero es muy lenta entonces a lo mejor está comprando esa paz en estos días o informar a su majestad el rey de este movimiento para que al final queden humo de pajas yo creo que sería un paso erróneo lo que ha hecho a nivel internacional es que ha puesto a su ex mujer y va a decir no creo que no a su ex a la ex segunda dama del país la ha puesto pues en los titulares de medio mundo ¿por qué? porque la noticia no es que él se lo esté pensando por amor sino que a lo mejor se va como consecuencia de un escándalo o de un presunto escándalo económico en las medianías las cercanías del poder político socialista de Sánchez en fin esperemos que no haga como Espinosa hizo este verano voy a cuidar de los niños me voy me voy con Begoña por amor esperemos que haga como Espinosa no no Espinosa se ha ido con el turronero no 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 que se vaya a Sánchez con el turronero y no le dice más bueno no le dicemos esas cosas al turronero pero lo arruinas seguro pero pero es decir que ponemos excusas fatuas que son inverosímiles que son mentiras como todo que es en Sánchez como en su momento hizo Espinosa de los Monteros puso a los niños de excusas para irse está poniendo el amor de Begoña el acoso para realmente hacer pues humo o sea hacer una pantalla de humo y quitarse de en medio vamos a seguir porque dice la siguiente noticia que Sánchez barajó la dimisión pero su núcleo duro le pidió tiempo y le ruega que aguante señor muy rápido con este tema usted cree que Sánchez barajó la dimisión y su núcleo duro le dijo que aguantara porque según hay informaciones es que lo que hizo Sánchez lo hizo por su cuenta sin contar con nadie absolutamente bueno este hombre habla con pocas personas pero habla habitualmente el otro día tuvo una reunión de núcleo duro donde está la Marisú Montero Félix Ponzoña Bolaños y Óscar Tonto López entonces esos tres estaban por allí y él estas cosas las consulta el poder es muy duro y en solitario es insoportable entonces él necesita feedback aunque le digan Sibuana pero necesita hacer eso entonces seguramente él si está barajando marcharse porque no se juega o sea si tú tienes una bomba en las manos pero esto es porque realmente yo no quiero que estalle pues en un momento te estalla porque estás jugando con una bomba y la bomba es estoy contemplando la posibilidad de irme váyase este país va a seguir funcionando una de las muchas cosas que hace unos años que había mucha inestabilidad política en Italia ahora parece que con la ministra la primera ministra Meloni no pero había un gobierno cada ocho meses bueno cada vez que había un impasse de renovación del gobierno de la administración italiana que es bastante más centralizada que la española el país ganaba riqueza disminuía el desempleo subía la bolsa porque no estaban los burócratas entorpeciendo la marcha del país pues vamos a seguir porque dice Feijol que Sánchez ya es el portavoz del lobby del offer y dice que ya no se distingue de sus socios vamos a escucharlo he dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo pensar en sí mismo y basta ya ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia al gobierno no existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades y el presidente del gobierno de la nación el primero una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno a su partido y a su entorno debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado por algo será pudo seguir más lejos hacerlo ayer mismo en el congreso de los diputados y tampoco por algo será repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología lanzar graves y gratuitas acusaciones a los demás obviando las fundamentales que hay sobre su gobierno y su partido y por último desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando es una frivolidad inaceptable nacional pues ahí tenemos yo creo que he hecho un relato perfectamente en el sentido de que esto no es ni medio normal que un presidente de gobierno diga que se toma cinco días de vacaciones pero que ha pedido una excedencia va a cobrar el salario deja de comer en Moncloa a costa del área público deja de usar el Falcon la escolta el coche oficial pero que es esto se toma unas vacaciones en mitad de un proceso electoral en fin no sé donde estamos dejando escapar a gente que amenaza la corona de los Países Bajos y no pasa nada es decir España es un país muy amplio muy grande con muchas cuestiones no podemos tener lo dicho muy bien el señor Núñez Fejó el señor Núñez Fejó cuando se pone serio hace las cosas bien otra cosa es que después le falte yo creo un poco de picardía a la hora de establecer las estrategias garra 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 como que no pero después tampoco es no es capaz de hacer una estrategia realmente profunda es decir Begoña Gómez tenía que estar citada en la comisión del Senado entonces se pone solemne y lo hace bien y me quedo con esa frase de no se puede ser un presidente fijo discontinuo eso me gusta porque refleja un poco la estupidez a la que nos lleva este gobierno pues atención amigos que los socios de Sánchez no quieren que se vaya y dicen que los socios de Sánchez apuntan a la cuestión de confianza como salida a la reflexión del presidente bueno esto ya es el como claro Pusdemont Aragonés Rufián Otegui quieren sostener al tipo como sea porque no se van a ver el otra claro ellos quieren estirar el chicle donde al final el señor Sánchez Pérez Castejón se ha convertido en su mejor valedor están tardando media hora en que este hombre pues ponga a la guardia civil fuera de la barra o sea no tiene ningún tipo de de pudor en hacer lo que se le pide bajo chantaje pero por supuesto no deflacta la tarifa con con 18 puntos de inflación acumulada los últimos dos años del impuesto sobre la renta de las personas físicas esto no porque esto interesa a la clase media al común de los españoles a la inmensa mayoría a los más contribuyentes pero esto esto no se lo plantea pero pues eso la agencia tributaria con donar 15.000 millones de euros todo tipo de felonías esto en cuanto se lo piden los que le han mantenido ahí ahora si se está planteando irse de verdad y no es pues eso ¿no? un poco de 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 haciendo de juan tamariz pues a lo mejor pues ya le da un poco igual porque lo que está en juego es su propia vida su propia fama y su propio futuro porque porque él si se va no será para irse a las Bahamas a gastarse lo que haya ahorrado a la República Dominicana a la República Dominicana mira esta noticia dice el PSOE compara a Sánchez con la guerra civil y la revolución de los claveles ¿qué le parece? señor luego veremos lo que ha dicho Zapatero Pachilópedes no pasarán lo de la guerra civil pues realmente de la abundancia de corazón habla la boca realmente este Pedro cada vez se parece más a largo que rezabilista confrontando dinamitando las instituciones de derecho odiando los contrapoderes machacando por tierra mariaere a cualquier enemigo que le osa decir la verdad como Isabel Díaz Ayuso mucho de lo que le pasa a ella y a su entorno familiar tiene que ver con su valentía con su gallardía frente a un poder totalitario dictatorial de este gobierno claro que sí pues amigos vamos a continuar porque atención que de quién depende la fiscalía pues eso de Pedro Sánchez dice la fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez en plena amenaza de la dimensión de Sánchez esto es increíble o sea ni un día no pasan ni 24 horas no he investigado nada y ya dicen que desestima la denuncia contra Begoña Gómez vamos a escuchar el siguiente vídeo amigos que habla precisamente de esto la fiscalía de Madrid ha pedido archivar las diligencias de investigación que abrió el juzgado de instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez a raíz de una denuncia de manos limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios fuentes fiscales han informado de que el ministerio público ha presentado un recurso de apelación directa en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que revoque el auto del 16 de abril por el que adoptó su decisión las mismas fuentes han precisado que la fiscalía se ha pronunciado así después de que el juez le diera traslado de la causa este miércoles por la tarde después de que se diera a conocer que se habían abierto las diligencias que permanecen bajo secreto según fuentes jurídicas el titular del juzgado ya citado en calidad de testigos a dos responsables de medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basa su acusación pues señor Jara es increíble lo de la fiscalía hasta que punto está prostituida lo estamos viendo con el caso de la señora Ayuso que se opone a las reclamaciones etcétera pero al final eso va a tirar para adelante pero es que no ha pasado ni 24 horas ni se ha leído ni se ha leído el dossier y ya coge y ya lo desestimo automáticamente a ese fiscal aunque van jerarquizados no habría que de alguna forma mirarle con lupa salvo error mío esta fiscal es Pilar Rodríguez la misma que ayer se ha librado de ser investigada por filtrar las noticias de la agencia tributaria de la mano de la ministra y vicepresidenta del gobierno de España que ayer estuvo a punto se salvó por la mínima hoy es decir apenas 24 horas después donde ha estado a punto de ser en fin presunta autora de un delito de revelación de secreto hoy lógicamente devuelve el favor ¿y el favor cuál es? pues no, no, no esto se archiva ya a ver si tal esto obliga o sea yo no sé derecho y me disculpa usted porque usted sí es letrado entonces esto obliga a la audiencia provincial al resolver sin que nadie se pueda personar y sin ninguna dirigencia la fiscalía pide al juez de instructor que lo archive el juez de instructor puede seguir investigando o sea y no necesariamente tiene que elevarlo a la siguiente instancia para que resuelva no si el juez desestima iría ya un recurso si lo hiciera esta manos limpias a la audiencia directamente en segunda instancia en segunda instancia de hecho hay muchos casos donde la fiscalía desestima el juez porque muchas veces por seguirismo de la fiscalía desestima y luego a la audiencia provincial le dice que investiguen y le obligan a la fiscalía a calificar los delitos las actuaciones bueno realmente es justo lo que ha pasado en el caso de la pareja de la presentada de la Comunidad de Madrid que la fiscalía ha dicho a y dice no no esto se investiga y se va a investigar para que para dirimir si efectivamente esto ha sido constructivo de algún tipo de delito las filtraciones de una persona anónima que no tiene ningún cargo institucional pues antes de terminar quiero leerles esta otra noticia dice piden al juez del caso Coldo que cite a Begoña Gómez por sus contactos con la trama decían que la acusación particular recurre la redecisión de magistrado para que la esposa de Sánchez comparezca como testigo se estrecha el cerco sobre Begoña Gómez una asociación personada como ya saben piden que la mujer del presidente vaya a testificar como imputada y no como testigo el magistrado Ismael Moreno rechaza la solicitud y hace unos días tras un informe negativo del fiscal que argumentó que esas relaciones no revelan ningún delito la organización ha presentado un recurso este miércoles el mismo día en que el juzgado en Madrid ha abierto diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez para investigar sus vínculos con la empresa privada pues yo en este caso prefiero que vaya Begoña Gómez como testigo que como imputada porque como testigo si miente está cometiendo un delito como imputada tiene la posibilidad de mentir que no pasa nada en estas ocasiones los letrados lo que dicen es que como vas o sea cuando vas como investigada vas mucho más arropada hombre es que la gente lo que no sabe que investigado lo que era antiguamente imputado es una figura jurídica que trata de proteger la presunción de inocencia cosa que entonces aquí realmente la presunción de inocencia está a buen recaudo porque en España todo el mundo es inocente salvo que tengas alguna cuenta pendiente con la agencia tributaria donde eres un delincuente salvo malos arreglos ahí no aplica el derecho español eso debe ser dominicano pero dicho lo cual en el resto la presunción de inocencia está a salvo que sucede que si va como investigada tiene obligación de decir verdad y si va como investigada tiene derecho a no declarar contra sí misma con lo cual bueno a ver lo que la justicia decida porque a pesar de todo yo sigo confiando en el sistema judicial español y en las personas que lo encarnan pues amigos vamos a darle una buena noticia porque todas son noticias malas con Sánchez y con Begoñita pues ya que no nos toca un begoñazo de estos que suele dar la mujer del presidente pues por lo menos tenemos la posibilidad de adelgazar dos kilos en 48 horas con el pack express de Naturhaus te gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban pues con el pack express de Naturhaus lo puedes conseguir de forma rápida y eficaz y tan solo tardarás dos días dos días que son dos días en la vida de una persona nada y además de una forma amigos con un servicio personalizado no tendrás que pasar hambre y como no además te regalamos atención que hay una oferta un bote de crema centella asiática con el pack express no solo adelgazas dos kilos en dos días hasta dos kilos en dos días sino que además te regalan un bote de crema centella asiática no te lo pienses y visita ya la tienda más cercana de Naturhaus o naturhaus.es o llama al teléfono que viene en pantalla 902-15-14-14 nos vamos a publicidad amigos y no se bañan ¿por qué? porque vamos a hablar con Héctor Guisa Sola de los cuatro casos que agorralan a Begoña Gómez por los que el juez puede llamarla a declarar también amigos hablaremos de el caso Pegasus que está cargando a Pedro Sánchez puede ser la clave de la caída del sátrapa de la Moncloa también lo vamos a analizar y cómo no hablaremos amigos de qué pasará si Sánchez dimite cuáles son las posibilidades que existen todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la MBA recommandata Xi'bENNI en la